vale 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 ya estamos aquí perfecto vamos a cerrar esto cierro esto y vamos a continuar encomiendas vamos a ponerla ya un peligroso ascenso a la montaña vale me voy a dejar de leches y vamos a continuar bueno 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 vamos a comenzar el viaje a Ladera Corona, nueva ventanita, nueva zona a la que vamos a entrar en este jueguito, pues la grieta, hay que tener cuidadito, mira que monte ahí arriba, Ladera Corona del Monte Corona, vamos a ver, a ver, ¿qué me dice el Lavender? Bienvenido a la Ladera Corona, querido Milú, ¿y de qué están llenas las montañas? Además de piedras y preduscos, pues de Pokémon tipo roca y tipo tierra, está claro, vale, pues vamos a... hombre, tipo lucha tenía que haber visitado, espero que eso que ves bajo la fisura espaciotemporal es la imponente cima del Monte Corona, se cree que el magnetismo que recubre toda la zona afecta a ciertas especies de Pokémon. A ver, tipo lucha tengo con este, pero la verdad es la verdad. A todo esto, vamos a ver si logro evolucionar rápido, tanto a este nivel 40 como a este, que necesito, y tengo solo 38 y ultra bolas, vamos a coger las ultra bolas, que me vendrán bien coger ultra bolas. Tenemos por aquí ultra bolas, deberíamos tener por aquí ultra bolas y material para ultra bolas, aquí tengo esto... no tengo material para ultra bolas, tenía por aquí material para ultra bolas, ¿dónde están? Mira, esto es para evolucionar a Gravler a Golem, ¿vale? Luego haré un capítulo, yo creo, un tal de solo eso. No tenía más Bonguri sin material para... me sonaba a mí. Entonces Bonguri pocho, que no, pues no tengo más. Pensé que tenía más cositas. Tengo de esto, vamos a mover esto. Que necesitaré... Pues ya está, no tengo más material. Necesito material para... para esto. Vamos a ver... crear... crear... 16, nada más. Bueno, pues 16. Necesito pepitas de hierro, es lo que más me hace falta. Vale, un momento, vamos a... a ordenar esto. Y ayer, tablón perdido... aquí. Solo me han conseguido esto. Vale. Vale. Esto una vez lo evolucione, nos vamos... nos vamos a ir. Si quieres luchar, pues luchemos, hombre. Vamos a luchar, total. Si lo puedo evolucionar ya. Estilo rápido. Triturar. No hay... no le he dado al movimiento ágil. Al movimiento ágil, a lo rápido. Entiendo que lo ágil se refieren a lo rápido. Rápido. Vale. Perfecto. Nivel 35, eh. Y que me salgan luxios es curioso. Curioso. No sé si se... con ágil... es que lo que vi ponía movimiento ágil. Pero entiendo que no es movimiento ágil como tal, sino... rápido. No se refiere a súper eficaz. Un golpe crítico... será subir de nivel y usar 20 veces eso. Si puedo... yo qué sé, coger a otro... ya en mega. Vale. Qué pesado, tío. Vale. Ya en mega capturado. Y tengo que hacer una lista de los Pokémon que necesito completar la Pokédex para las peticiones. Mira, tengo que ir allí. Ya sabéis. Yo doy un poquito de vueltecita antes de... tal. Vale. Estamos justo abajo. Vamos a quitarnos de primera a sexto. Joder, qué pesados. Peta férrea. Pues por ahora nos hemos sacado un Pokémoncito nuevo. Un Yanmega que no teníamos. Así que... ni tan mal. Ya que estamos aquí, vamos a descansar. Estamos de este lado. Solo un ratito. No tenemos ni prisa ni nada. Yo creo que he tenido suerte de que me saliese el Yanmega. Ya que estamos aquí, vamos a guardar esto. Esto. Este no me interesa. Este tampoco. Necesitaré todos esos objetos para algo, pero... Usa Luna, buscarte solos tiene igual... La verdad es que sí. Que puedo usar a... Usa Luna. Pero claro, tener que salir cada poco me da rabia. Otro Yanmega, pues no... No he tenido suerte, eh. Debe de salir bastante... Yo pensé... Este creo que se necesitaba un objeto para evolucionarlo. Igual no, eh. Poder pasado ya de primeras. Joder, machiño. Puedo atacar dos veces. Estilo rápido. Joder, qué poco. La defensiva. Ya podía ser la ofensiva, amigo. ¡Himnosiis! 20 veces en estilo rápido. Yo creo que... Ya poco me faltará, ¿no? Estilo rápido. Voy a ir a curar incluso, yo creo. Para que me evolucione. No sé cuántas llevo, tío. La verdad. Nada. Voy a ir a curar porque me interesa evolucionarlo ya y quitármelo de aquí porque llevo... Nada de dios. Este no encuentra nada. Solo un ratito. Venga. Vamos para allá. Vamos para allá. La loma... Por aquí. Hay un Lurrey. Eh... No me voy a ir muy lejos. Vamos a por este. Vamos allá. Un Luxio. A ver, entre ayer y hoy yo creo que llevaré como unos 10 tranquilamente. Mierda, me ha dado a mí mismo. Me parece bien. Mordisco. Hasta me parece bien que no le mate de una porque así puedo usarlo otra vez más. Ahora llevo como unas 7 u 8. Sube de nivel. No sé si es que... Tengo que subirle de nivel y al mismo tiempo... Usar 20 veces. Vale. No le mato. Me parece... Me parece correcto. Y lo rápido. Vale. Un Revibrote. Me parece bien. Es que llevo... Todo el rato con este aquí, eh. Y ya no me quedan PPs. Ya no me quedan. Pues nada. Un Cabezazo Zen y vamos a curar. Me daba esfuerzo. Fíjate tú que bien. Vamos, rapidito. Y no me pueden quedar muchas. Yo creo, eh. Acabo de usar 5. Más las 2 de antes... 7. No me deben de quedar muchas. No me deben de quedar muchas. La verdad. Vale. Silo rápido. Vale. Triturar. No. Burro. Pero mancha, se podía quedar guardado, eh. Ya te lo digo. Se podía quedar guardado. Que quieres estilo rápido. Porque todavía no... No salta nada. Estilo rápido. Tío. No uso 20 veces esto en modo rápido. Tío. 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 Vamos. Venga, pesado. Vale. Este... Estilo rapidito Polmillo rayo Y tengo uno normal Así que me da igual Vale, vámonos Puede evolucionar Vámonos Vamos a evolucionarlo Evolucionar Aquí tenemos a Wither con nosotros Wither Vale, siento esto Pero es que quería cambiarlo Quería cambiarlo Así que Sin más dilación Vamos a cambiar este Pokémoncito Vale Quiero gestionar Mis Pokémon Quiero sacar este de aquí Movemos Al Redil este Me lleva a Togepi Me lleva a Togepi No sé cuándo evoluciona A Togepi No tengo A Magbi Puedo llevarme a este Que tampoco tardará mucho En evolucionar Tengo la evolución de esto Chato te evoluciona No sé Se evoluciona Remorite Tengo unos cuantos Que pueden evolucionar Y que estaría guay La verdad ¿Qué Pokémon Puedo llevar Que evolucione Un par de veces Y que me pueda servir Tío A ver Vamos al Redil 1 Lo tengo Evolucionado Evolucionado De estos También También Budeu Lo Necesitaré a Roserade Golbat Vamos a llevarnos a Golbat Que es por amistad Es nivel 23 Es por amistad Así que necesitaré Necesitaré ahí bastante Vale Golbat está curado Así que nada Continuamos Con la historia Continuamos Con la historia Continuamos Para Bingo No sé por dónde Tengo que bajar Tengo que bajar Pero no sé Por dónde ¿Bajo a lo loco? No, bajo por ahí Vale Golbat De primeras Claramente No Vamos a llevar esto Vamos a salir de este Y este que vaya Cogiendo experiencia Y que evolucione Luego ya miraré Cómo evoluciona Riperior Eh, más 100 Ahora El romper Las cosas Estos En vez de más 15 Mola, mola, mola A ver Podrá con Estos Nivel 41 Nivel 35 36 Creo que estaban 38 Vale Por hablar Voltio cruel No me afecta Eh Un terra temblor Y Punto pelota Onda trueno No me afecta Eh Tengo golpe roca Aquí también Vamos a hacerle Otro terra temblor Es que me da igual Súper eficaz Perfecto Monguri pocho No le puede quedar Mucho para Para evolucionar Mordisco Me hace un poquito De daño Terra temblor Y nos vamos Has derrotado Aluxio Que me das Vaya Sube de nivel Golbat Así que genial Cuesta eh Lanzar la pokebol esa A ver Voy a Ir rápido Hasta ahí Ah No hay nada Bueno Podría Saltar Y coger eso Cogemos esto Perfecto Necesito 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 Esto Que no sé si me saldría Un Golbat Un Crobat Directamente En algún lado Vaya 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 Vale Sube de nivel Puede evolucionar Joé Justo Justo Matemático Perfecto Pues lo evolucionamos Doble evolución En este capitulito Pues creo que voy a cortar El videito Por aquí Con doble evolución Y Nada Lo dejo Por aquí Antes de que nos den La turra Con la historia Y se me vaya el video Demasiado largo Pues nos vemos En el siguiente Día 24 Y a guardar ¡Gracias! Eh... Stanler Wither Vale Weird Weird Es Weird Vale El día 24 Dijimos Perfecto A las 6 Genial y maravilloso Continuamos Para Bingo Bueno 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 Capturado Raidon Bueno Evolucionado Y vamos a la historia Vamos a la historia Con este Señor Fero Electrow El señor De las cavernas Difiere ligeramente De los Electrow De mis recuerdos Algo que Sin embargo Si tenía en común Ellos Es su Diestro Uso De la electricidad Recomiendo Cautela Al acercarte Si no quieres Correr el riesgo De salir Achicharrado Te recomendaría Que atrapes Pokémon Que resistan Bien la electricidad Debo Debe de ser frustrante Para un Pokémon Que ya de por sí Muy Irascible Ser presa De una furia Tan terrible La verdad La verdad Es que la vida Esta Es Joder Es dura Tanto Para los humanos Como para los Pokémon Kameri Vaya vaya Si son Fero Guardián del clan Perla Y el novatillo Del equipo Galaxia Oye Novatillo Novatillo Tú Chavalote Novatillo Tú Me da la impresión De que No sois consciente De cuán grande Os queda un asunto Del señor De las cavernas Pero un servidor Peca mucho De considerado Así que os pondré A prueba Para determinar Si sois dignos O no Aquí os espero El mayor obstáculo Al que jamás Jamás os hayáis enfrentado El gran Kameri ¿Qué le he dado? No pienso combatir Eh ¿Queréis saber Cual es mi opinión De un servidor? Considero que la furia De los Pokémon señoriales No es sino Una clara señal De amparo divino Eh Que les ha proporcionado El gran Sino No debemos permitir Que la furia De Mi señor Influya Sin impedimentos De esta forma El gran Sino Reconocerá La virtud Y rectitud Del clan Diamante Quizá incluso Sea la razón Por la cual Un servidor Estaba destinado A nacer En esta región Sea como fuere Eh ¿Por qué importa Tanto el equipo La galaxia Que Letrow Suelte descargas Aquí En medio de las montañas Y alejado de todo? Creo que La razón Más razonable Sería que volviéreis A vuestra villa Y os dejara Y me dejara Le dejaréis tranquilo Nos dejaréis tranquilo Me parece una postura Irresponsable y egoísta Eh ¿Acaso no sabe Que los propios Pokémon también Sufren al verse Presas de esa furia? Milu ¿Qué quieres hacer? Continuemos Claro que sí Volvemos a la villa Sería para Enseñar algún movimiento Como desees Nos aguarda un peligroso Trayecto Así que Conduciré con precaución Para llegar hasta Donde Está Es Snizzler Eh Nos queda Eh No queda otra que atravesar La cueva Estrabio Allí se encuentran Pokémon como Golbat Que se manejan A la perfección En la oscuridad Puesto que en su interior No hay No hay luz natural Solo puedo aconsejar Prudencia Para no descarrilar Uh ¿Vamos en un trenecillo o qué? Vamos en un trenecillo Vamos a ir en un trenecillo Vamos a ver Me han cambiado Ah no Digo Me han cambiado de ropa No Qué extraño Las antorchas que iluminaban En el interior de la cueva Han desaparecido ¿Será obra de Camelie? Pero no temas Pues conozco la ruta A seguir Como la palma de mi Hermano Llegaramos A la última parada Sin problema alguno No permitiré Que la oscuridad Ni Vificitudes Varias Nos hagan llegar Tarde Nos hagan llegar Tarde Partamos cuanto antes Si yo me quiero perder Yo seré la locomotora No vamos No puedo ni capturar Ni nada Aunque vago Tengo El recuerdo De un Compañero Que apreciaba Mucho No hacierto Evocar su nombre Pero en los combates Se manejaba El fuego Con soltura Si tuviera Aquí con nosotros Podría disipar la oscuridad Iluminar Nuestro camino Haremos una breve parada Aquí Vale No hace falta Ejemplar alfa De Crobat En condiciones normales Dudo que pudiera Suponer un obstáculo Para alguien Tan capaz Como tú Sin embargo La oscuridad Complicaría en exceso La situación Por lo que He determinado Que lo más sensato Será cambiar De ruta Sígueme Yo seré la locomotora Que lleva De tu destino Recuerdo Un hombre muy preciado A mí Con el que combatía Y hablaba Sobre Pokémon Solía decir Que más que cualquier cosa Le encantaba Ganar combates Que libraba En breve Llegaremos A la última parada De este trayecto A través de la cueva Extravio A mi memoria Se haya desvanecido Las cosas del corazón Nunca se olvidan Si continuamos A este paso Llegaremos en breve A nuestra parada A nuestra parada Sin percance alguno Estas no son Las antorchas Coloquemos las antorchas En su sitio Esta oscuridad Podría acarrear A través de problemas A quien quiera Que se atentre en ella Listo Todas las antorchas Están encendidas Ahora Que he conseguido Que cumplen Las normas De seguridad Básicas Podemos partir Las antorchas Te conducirán Hasta el fin Del recorrido De esta cueva Vale Vale Eh Vamos con este ¿No? Va por el Crobat Estaba aquí Y así me quito Ya Golbat Mira que bien Rompelo Me voy a dejar De leches Tengo No sé si lo tengo 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 A Barbouch No sé si tengo A Barbouch A una Pokeball Vale Atrapado Al que no tengo Al que no tengo Es 100% seguro Es a este Pues macho Vamos a hacerle Es que un mordisquito Le va a matar ¿Verdad? Tenía que haberse Lo hecho rápido Que sea Uh Pues no No le mata Descanso Vale Vamos a probar Un triturar A ver cuánto le quita Vale Perfecto Joder Se cura 100% No me lo puedo creer Cabezazo zen Voy a intentar Capturarlo Porque Me da a mí Que si no Me la lía Vamos a coger Esa Voluta No tío Huiscas Cabezazo zen Me la va a liar Mordisco Y descanso No Me lo mata Usamos Capturate Estas en rojitos Tío No tío Bomba Fango Me lo mata Joder Macho Que rabia Me dan Estas cosas Todo por no Querer Capturarse Es que me da igual Vamos a Contor Terra Pues voy a lanzarle Una ultra Me da igual Es un poco Mal gasto Pero Vale Huiscas Atrapado Voy a Revivir Solo tengo Necesito Más Revivir Vamos a curarle Con Sí Con este Vamos a Hacer Aquí Crear Revivir Solo dos Tío Y aquí Es que Revivirotes No vamos a tener Uff Uff Vamos a No puedo Vamos a guardar Por si acaso No debería ser Un problema Luchamos con él Y vamos a ver Si podemos Capturarlo Vale Es nivel 60 Lo hemos evitado Vamos a hacerle Colmillo Rayo Perfecto Paralizado Aún encima No me lo mates Vamos a apartar Un poquito Colmillo Rayo Uff 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 A puntito A puntito De caramelo Vamos a por Crobat Vamos a por Crobat Dime que así Dime que así Vamos Capturadito Subimos De nivel Ya podríamos Quitar a Golbat De nuestro equipo Y Ver que Que haríamos Vamos a ir Por aquí A ver Se llegan Por todos Por todos lados Quería buscar Este Este Crobat Lo que me interesaba A mi Un registro Más en Apokedex Vamos a guardar Al final Es interesante Capturar Un alfa Y aún encima Un alfa Como es Un nuevo registro Mierda Como es un Un Crobat Que necesitas Una condición Especial Para Poder Evolucionarlo Voy a ver si Encuentro Tu 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 De ayer Vale Historial Administrar Historial El profesor Lavender Ya me informó De que llegaste A esta región Desde el mismísimo cielo Yo también aparecía Un buen día En Isui Una región De la que jamás Había oído hablar Vale Lo único que podía recordar Era mi propio nombre Así Me hallaba yo En pie Y desconcertado Cuando el plan El clan Perla Acudió a mi rescate Ellos me otorgaron El cargo de guardián Por la facilidad Que demostré A la hora De domesticar A los Pokémon Más aún No alcanzo a entender Por qué Me hallo En este mundo Tan extraño ¿Es un reflejo De yo en el futuro O qué pasa? Bueno Es como si fuese Mi yo futuro La verdad Pero No entiendo No entiendo por qué Por qué Nos pintan así ¿Qué quieres que te diga? Prosigamos Nuestro trayecto A ver A ver cuál es el siguiente Que necesito Una Condición Para Para evolucionar A ver qué Pokémon me sale Del árbol Un Heracross Que no lo tengo No tengo a Heracross Nivel 38 Vamos a darle Un mordisquito Uff Mejor un triturar Alguna condición especial Amistad Cableunión Cableunión Ya tengo a la Kazamna Así que Un mordisquito Tras aprender Doble golpe Vamos a A intentar Capturarlo Le vamos a dar Con esto Vale Chansey Evoluciona Amistad alta A Blissey Vale Así que Va a ser el siguiente En cuanto podamos A Chansey Vale Perfecto Vamos a 150 Vamos a darle Dos de estas Y vamos a hacer Limpieza de Cosas Necesito Esto Quitármelo Vamos a Defensa especial Esto Se lo podemos Dar a Torterra Vamos a Vamos a La defensa especial Vale Y vamos así Limpiando Un poquito Vale Registro Que Ya pude haber tenido Mira Vamos a Por aquella Voluta Vale Vale Vamos a A Por Blissey Después Vamos a Con esto A ver Que más Me puede Salir Aquí No sé Por qué Le estoy Dando Vamos con este Si me sale Tipo bicho Tipo planta Otro Heracross Y se me unirá Al Golbat Me parece a mí Efectivamente Vamos a este Lanzallamas Que es efectivo Y al Golbat Otro lanzallamas Yo creo Aire afilado Perro Porque me hace mucho daño Porque soy tipo lucha Lanza No le mato Uff Liada Me mata Joder Macho Que mal Pues Eh Vamos a hacerle una avalancha Y a tomar vientos Igual cuando vaya Compro Revivir Si Listo Tengo mucha pasta Golbat Golbat Quiero decir A ver Que me sale De esto Zeta Y Vanguris Son Paras Que ya tengo Vamos a lanzarle Aquí Va Este ya me da igual Vamos a subir de nivel A este Heracross No lo tenía Porque no llegué A capturarlo En En Alfa Uy Esas setas Que me las coja Este Esta evasiva Estos Ya los Tengo Esto Lo necesito Hierba Ether Casi Me da Tío Estoy fijando Tomen Todo Lo posible Que me de Materiales Que necesito Guijarra Y papita Negra Veracross Ahí Aparte Tengo El Femenino Si no recuerdo Mal Si no lo he visto Mal Monguri 8 A todo esto Vamos a curar Piedra Día Espetacular Puede ser que no me quede En revivir No me quedan dos Lo que no tengo Tengo para hacer Uno Y no se si tengo Puerros La verdad Vamos a sacrificar A Rainhorn No Vamos directamente Con Es que va a tener Vamos a matar A este Tipo Alfa Buah Es que ahí No me lo puedo creer Tío A ver Vamos Con colmillos Rayo Estilo fuerte Y ahí Me van a matar A Le matamos Pero me van a matar A Lurray Los otros Confusión Y Heracross Me lo termina de matar Viento plata No me lo creo Tío Joder Macha Tiene viento plata Vamos con Infernape Vamos a hacerle Un lanzallamas Vamos a darle prioridad A Este que tiene Viento plata Y listo Cuchillada Otro lanzallamas Y listo Estoy gastando Una de materiales Brutal Es que tampoco Quiero estar pensando Todo el maldito rato Mira Le voy a dar Un máximo Revivir Lo gasto Y ya está A lo mejor En un combate Complicado Pero tampoco Voy a rayar A ver Vamos a lanzarla Ahí Podría investigar Por ahí A ver Dónde estamos Podría investigar Ahí No No vamos a ir Ahora A investigar Mucho Estamos bien De nivel Tampoco Me pasa nada Por seguir Un poquito La historia Vamos a coger Eso sí Vamos a tratar De coger Muchos Objetitos Vamos a ir Con este Por si sale Graveler Que no lo creo Oh Bronzor Vamos a intentar Capturarlo Directamente Voy a lanzarle Una ultra Me da igual Que sea un gasto Excesivo A lo mejor Pero no me quiero No me quiero liar No me quiero liar Ahora mismo Y creo que voy a cortar El videíto Por aquí Y está Vale Voy a dejar El videíto Por aquí Y Nos vemos En el siguiente Vale Tía 25 Pues ya saben Lo que dicen A ver Vale Vale vale, perfecto que pesado, que pesado que pesado, que me deja en rojitos vamos a darle aquí a la historia, vamos a la historia porque, ojito, Cameri pero bueno ¿por qué antes habéis descolocado las antorchas? ¿acaso pretendéis echar por tierra todos mis esfuerzos? ¿a qué se refiere con sus esfuerzos? nadie puede atravesar la cueva sin las antorchas pues eso pretende a veces ni siquiera los guardianes nos ponemos de acuerdo como salta la vista un servidor apagó las antorchas porque su luz molesta a los pobres Pokémon que habitan en la cueva no permitiría que unos insensatos que ni siquiera tienen en cuenta los esfuerzos del gran Cameri vean a Eletro, señor de las cavernas pero mira tú por dónde un servidor os permitirá pasar si lográis derrotar a su compañero vale pienso ganar vamos allá a por ellos Skuntank que sufra tu fetido amor hasta su primera papilla vamos Infernape no es de lo mejorcito lo puedo poner nivel 40 a ver vamos a darle un estilo fuerte me va a atacar luego dos veces pero bueno espero quemarle no se quema que rabia sabía que no le y otro más me lo mata yo es que que rabia Infernape debilitado a ver vamos con con Tor Terra y un Terra Temblor y ya está Terra Temblor y a tomar vientos hombre a tomar vientos que ya está ya estamos ahí fin del combate a ver a ver a ver a ver no somos de esos que aceptan fácilmente una derrota tú y yo nos volveremos a ver las caras eso sí servidor prefiere retirarse para dejar Skuntan se recupere podría decirse que es una retirada táctica un cambio de táctica más bien será mejor que tengas cuidado porque cuando regresemos lo haremos por todo lo alto vale entiendo que aquí y muchos Bronzor y y demás veremos por lo que tiene pinta ¿no? si ya me salía ahí en una roca no entiendo que se trae entre manos si te soy sincero pero sigamos hacia en la siguiente parada vale eh que pesado que pesado que pesado el 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 tipo este vamos a revivir a este vamos a ver crear no puedo no tengo puerros vamos a ordenar esto y le voy a dar dos de estas estoy malgastando de malísima manera vamos a gastar esto este me vendrá bien darse a ver que más puedo crear vamos a crear más ultras doce no son muchas pero algo es algo no sé por qué ponen ese tono morado mira Bronzor vamos aquí perfecto no problema no problema hemos llegado a la caverna ancestral de aquí extrajeron las piedras las cuales erigió el templo me pregunto si humanos y pokemon colaboraron en la labor o o fue tan solo obra de estos últimos podemos ocultarnos tras estos bloques de piedra para pasar desapercibidos entre los pokemon vaya bolus pero si es fero este vendía cosas podías dejarme comprarte revivir su nombre era bolus estoy en lo cierto que hace usted por aquí vengo a preguntarle acerca de su amnesia ¿cree que quizá la razón de que haya perdido sus recuerdos tenga algo que ver con la fisura? no no lo creo de todas formas sea cual sea la causa no consigo recordar nada con claridad se parece bastante a mi ni siquiera de donde vengo o quien es mi familia de modo que quizá resulte más provechoso preguntar a Milu no desesperes fero estoy convencido de que en algún momento recuperará sus recuerdos y tú Milu ¿recuerdas algo antes de caer en la fisura espaciotemporal? recuerdo algo sí hablar con Arceus interesante tengo la teoría de que al otro lado se encuentra la causa de esos rayos tan misteriosos ¿eso cree? tras indagar sobre este asunto he descubierto que esta no es la primera vez que se abre esta brecha en el espacio-tiempo de ahí que conozcamos este extraño término no puedo evitar dejar volar la imaginación como como será el mundo más allá de esa fisura personalmente creo que se trata del mundo en que habita el gran sino sea como fuere me pregunto por qué ha vuelto a abrirse la fisura espacio-tiempo cuando hace ya tanto que se cerró o por qué Milu cayó del cielo quizá demos con la solución en las ruinas le deseo suerte en su empresa Apolus resolver este misterio ayudaría a calmar el desasosiego que la furia de los señores está causando por toda la población de la región mi prioridad es velar por la seguridad de los habitantes de esta tierra como ya sabe por supuesto entiendo perfectamente no obstante yo no soy más que un simple aficionado a la arqueología las labores de investigación es mejor que confiemos a nuestro querido Milu bueno hasta la próxima vale perfecto oye me caes bien me caes bien en cuanto crucemos esta zona no quedará nos quedará muy poco para llegar a nuestro destino seamos cautos apliquemos aquello de simplisa pero sin pausa vale yo por aquí podré zanganear vamos a coger materiales y vayamos atentitos voy a intentar capturar queda mirando para mí este también mira allí al fondo hay un bronzer perfecto capturado que pokémon me ha visto esta atacando pues nada vamos a enfrentarnos a él vamos a enfrentarnos a él e intento capturarle un ultrapuño yo creo que no le haré tampoco muchísimo daño efectivamente un poco resplandor es muy eficaz hay que está un pesado pues a este pesado vamos a hacerle rueda fuego perfecto y al otro pesado otra rueda fuego igual de esta sí que le mato sí que rabia es que tampoco creo que me lo estén matando todo el rato paunerán más sabes no creo que sea un pokémon tan complicado ahora mismo no pero ya veremos muchos más seguro vale bon guris mira teddy ursas no me interesa ahora un teddy ursa pero ni un ursarin tengo que hacer una biblioteca de cuáles son los que necesito ahí arriba durrey ursarin pues macho al final me matan oye lo raro es que no hay nada vamos a hablar con este a ver que me pide simo un equipo de galaxia desde el verano tenía pensado montar un campamento oh vale aquí pero parece que al parecer no se ha avanzado mucho debido al bronzo que está estorbando de todas formas no muestra avisos de atacar parece solicitar algo y no podemos hacer dos oros vale pues vamos a hacer esta misióncita que creo que es bastante importante la verdad me parece bastante importante montar esto el campamento para curar cambiar los pokemon coger a blissey bueno para evolucionar a blissey vamos a coger todos los materiales posibles seta crítica no se si hay alguna seta o algo que nos permita revivir no lo no lo he visto vamos a junto de este hablamos con el thor hay algo allí quiere que le traiga a su compañero o que por ahí ya estuvimos no 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 hemos estado vale una misióncita muy secundaria que nos permite coger cositas a ver thor 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 bronzor se ha marchado de repente en esta dirección así que seguimos pero que está haciendo es terrible hay que curarlo inmediatamente se cura cura mami también listos con esto estarás a salvo thor vale thor 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 sabés que bronzor estaba simplemente llamando a su conyuge gracias por qué buen ojo curarlo el terreno es peligroso hasta que el pokemon habita mejor así prepararlo de normal para su exploración yo tengo buen surtido de productos a disposición por si quieres vaya parece que ha terminado de montar el campamento base mientras conversábamos pues nada hasta la próxima vale vaya tania carvinine alfa dos no tío dos no bueno mientras ataquemos primero al que nos interesa que es el alfa vamos a llevarnos la la experiencia por disco vale paralizador no tío que pesados con los paralizadores pues a ti te voy a hacer un rodafuego y fuera he dicho un rodafuego he dicho un rodafuego he dicho un rodafuego así me gusta vale el campamento quieras que no pues así me parece importante subimos de nivel unas vallitas a tania que en su que en su momento gasté demasiadas que pesado sal de aquí vamos a bajarnos voy a a comprar me gustaría comprar que necesito vamos a comprar tengo solo 10.000 vamos a comprar 14 me parece bien es una buena inversión gestionar mis pokémon movemos movemos esto y donde está aquí está chance vale he cogido el togepi bueno tiene un nivel más este a ver si evoluciona fácil vamos a descansar solo un ratito me da igual togepi amistad alta también y luego piedra día ya tengo una piedra día así que espectacular necesito dos de amistad alta así que ni tan mal vamos a hablar con este señor ahí está nos suma 6.500 poké dólares vale progresando y actualizamos la poké des aún no tengo para volver así que nada se ha guardado y nosotros a lo nuestro vale vamos a llevarnos a infernave de primeras y igual le vamos dando para subir de nivel al togepis al togepi no togepi no he mirado lo de dejar los objetos pero bueno no no llego hay que acabo de decir y me contradigo antes de ir junto de ese señor vamos a ver que pokémon hay aquí y que objetos podemos conseguir aquí tiene pinta de un dominante bronzor si puedo lo capturo a ver no sé que pokémon me saldrá vamos a lanzar este porque no quiero tampoco se abalanza no me interesa luchamos un rueda fuego y suficiente suficiente aquí hay dos vale oye pues me viene defensa férrea no me no me viene bien que llueva pero me viene bien que me ataquen estos dos porque los quito y no me salen con el grandullón infortunio se ha puesto a llover en medio del combate y me ha fastidiado ah no porque se subió tal vale piedra hierro guijarro ahora vamos con el grandullón eh eh lanzamos y cambiamos ya directamente grandullón 20 por mi a ver si me aguanta un lanzallamas normal lanzallamas normal me lo aguanta bien y dos también me lo va a aguantar hipnosis lo de somnoliento ya me toca un poquito lo que viene siendo la moralcilla no se puede mover paranormal super eficaz no me lo puedo creer tío estas cosas me dan mucho robio es que un pulso hombrío igual le mato pero un par de mordiscos igual no un triturar incluso un triturar yo creo que no si si le mata joe macho pues para eso le mataba con el otro ya estamos con que no me caben el zurrón las cosas esto por gastar se lo voy a dar a este sabes estos objetos piedradía puedo ir a dejarlo que estamos al lado graba esfuerzo no sé que ha pasado ahí el sonidito se me ha bugueado un poquito no apto pero torterra así vamos a darle defensa especial y vamos ya que tengo el campamento base aquí vamos a ir directamente curamos y dejamos vaciamos el baúl el zurrón en el baúl y listo a ver vamos a mover aquí 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 esto aquí esto fuera 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 esto esto lo dejo porque me viene bien esta fuera esto fuera esto fuerísima esto fuerísima vamos a ordenar y seguimos con la limpia esto fuera fuera me faltan muchas recetas creo yo me parece que faltan muchas recetas de curación tengo varios tipos de vallas pero vale vamos a a guardar y hay que comprar más espacio hay que comprar más espacio no sabes ampito potonguis vaya tormentón no no es nada vamos a ver cuánto tiempo llevo es que no he hecho más que el campamento vale vamos a sacarnos vamos a ir un momento al campamento y vamos a descansar hasta la mañana que sigue por la noche tal pero en la fotito y por aquí lo dejamos vale ahora utilizamos esto perfecto ahí está vale vamos vamos que nos vamos ya directamente aquí hablar con ferro no vamos a investigar más nos falta por investigar el lado izquierdo parece una empresa casi imposible de escalar precipicios tan verticales hasta la cima no más no te preocupes con ayuda de snizzler no habrá no habrá muro que se te resista es como si conociese alguna clase de movimientos ocultos para trepar por las rocas que se llama trepar rocas un segundo de que estoy hablando movimientos ocultos en isui no existe tal cosa durante un momento me ha parecido recordar algo me pregunto que clase de persona era antes de llegar aquí si has aparecido en esta región a través de la fisura espacio-temporal entiendo que tú también vienes de otro mundo si nos enfrentamos en un combate quizás logra acordarme de algo milu ¿te importaría que nos enfrentáramos? vale pues sí claro que sí venga vamos a ver en tal caso a por a toda marcha macho que ¿me lanza un machoque o es un o un machote quería decir no es un machoque tengo ahí infernate no es lo mejor de lo mejor pero servirá nivel 41 estoy por cambiar vamos a cambiar y vamos a poner a samuroth que se me ha bugueado un poquito el sonido vamos a reiniciar la capturadora y le vamos a hacer un golpe aéreo y para casa tangela otro golpe aéreo oh no le matamos de un golpe aéreo a tangela no me lo puedo creer paralizador que pesados son tíos en este juego son olientos paralizador todo el fucking rato y que otro pokemon glisscore vale glisscore es tipo tierra puya no ciba porque dos veces un aquacola y para casa no se puede mover con los super eficaces como estés bajo tal te cuesta envenenado ahora aquacola y para casa curame los pokemon antes de continuar señorete bravo bravísimo sube de nivel movimiento dominado nuevo movimiento gracias a tu extraordinaria habilidad has llegado a la estación de la victoria parece un maquinista en x e y o tal que es del que se supone que venimos hay un maquinista es que no sé ahora pasaré a invocar a snizzler oh a ver es un tanto feo hay que reconocer que es un tanto feo te presento snizzler por favor toca el instrumento para que snizzler se acostumbra a tu melodía y te reconozca snizzler snizzler escalar 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 risco 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 riscoso con la ayuda de snizzler para alcanzar la cima te deseo suerte en tu encomienda de calmar al señor yo partiré de inmediato hacia villa jubileo pero antes quería pedirte que agradecieras a cameri todas las pruebas que he interpuesto en nuestro camino que vaya todo bien hasta luego ahora puedes llamar cuando quieras superficies perfecto vale vamos primero a este lado hacia este lado no hemos venido a ver no me seáis pesadetes vosotros mira vamos a coger esto allá arriba hay otro pero y esto es de romper no tiene pinta vamos a subir por aquí chimchor chimchor no hay como se llamaba este pokemon nos aparece dam como se llama estilix pues nada hay que combatir contra él no se ha esfumado que si me aparecerá un estilix preguntaba yo no querías estilix pues toma dos tazas tómalo tuyo es mío no solo el enfado es que quería capturarlo ah vale si se pira vale estilix nivel 60 vale vamos a hacerle un un lanzallamas normal no le debería de matar es alfa vale perfecto se ha quemado se ha quemado que santa mala suerte fuerza quina como todos como todos los malditos alfa tío pocos no tienen fuerza quina capturamos a a estilix a ver si podemos vale capturado estilix nuevo registrito en la pokédex nos deja objetos interesantes piedra alba creo que no tenía antes piedra alba vamos a ver si si tengo a samuro muy tocado no he curado cuando que burro soy no he curado pues nada vamos a a curar este vamos a darle una de 150 y a este otro de 150 a este vamos a darle uno de 20 y a este uno de 60 y ya está todos curaditos vamos a guardar porque un estilix alfa siempre se agradece y que sea el primero pues más a ver como se llamaba chim no se que tío ese otro un raidon mira no tenía ni que esforzarme en evolucionarlo si es que al final más adelante igual hasta me aparecen blisys o togekiss o togetik pero bueno nunca está de más el ir haciendo cositas tendría un empoleon nivel 69 ya si quiero o a no es hipopotas me parecía un un shieldon o algo así se llama vamos a matar a este con tipo lucha un ultra puño vamos a darle dos ultra puños a ver la mitad de la vida y vamos uno normal y ya está perfecto mineral crocante vamos a coger este donde va pero no no es en esta zona si fuese en esta zona créeme que iría es una pena no poder lanzar las estas infernape ultra puño uff con un normal le mato si vale a ver tampoco quiero bueno si venga vamos a nivel 43 rápido nivel 43 ya es más nivel ¿no? uno normal a ver no me quiero tampoco liar mucho pero nada de hecho voy a voy a pasar directamente a subir yo creo dragón toxic crowd uy 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 ¿en serio? uy se pira a ver para matar a este creo que no tengo nada bueno es tipo planta es tipo dragón a ver si lo capturo así pues nada vendría por él cuando tenga algo de tipo hielo creo que mientras tanto voy a pasar es que no tengo nada de tipo hielo será nivel 69 o así como en polio ya vendré eso sí vamos a marcar aquí gran pokemon mejor persona hay podons que que hago spoontank por un momento esto me pareció un bellsprout claramente no que dijes y parece shiny si parece shiny ostras me he confundido de pokemon no tío no me mates a este ya sé que no es shiny vale pero por un momento me lo pareció claro necesitaré este vamos a hacerle una rapidez vale perfecto me cago en las malditas huyas nocivas y leches en vinagre vamos a capturarlo vale capturadito vamos a recuperar a este a los dos que leches vale vale una vallita y dos vallitas vale tío por un momento me pareció tan raro que me quedé pillado pensé que era shiny vale tengo que subir ya por aquí y esto ya lo investigaremos eh he dado también vuelta he dado también vuelta salpicadura pero puedes tener placaje ya no a ese nivel a ese nivel al nivel 15 creo que es cuando aprende placaje magicardo es haunter no es gengar es que quiero que coja nivelcito este y amistad entonces ¿qué Pokémon me saldrá de aquí un Hercross por si acaso voy a lanzar a este Cherubi vamos a capturarlo a super uno y para dentro vale vaya labios no me había fijado no me había fijado que tenían los hembras tenían esos labios nunca me había fijado perfecto vale otro Cherubi o que me salta eh un Cherrim uno de los Cherrim vale vamos primero a matar a matar al este un lanzallamas no vamos a jugar porque yo creo que no le mato de uno si si le mato de uno pero con el rodafuego creo que no beso drenaje y que le puedo hacer a este que no le mate uno de estos a ver vale dos soníferos que pesaos que pesaos que pesaos tío ultra puño se se mata el uff vamos a capturarlo no me la veo el juego voy a darle una ultra porque como haga otro doble filo me quedo sin Cherrim perfecto Cherrim atrapadito vamos a curar a nuestro querido amigo Infernape y y nada ya seguiré subiendo lo voy a dejar por aquí ahora mismo y ya nos vemos en el siguiente capitulito vamos a ver que toca nivel uy día 27 vale día 27 aquí y Vale, día 27 lo programo y ya continuamos para bingo. Ahí está, perfecto. Tengo algún objeto que gastar, piedra alba, esto. Vamos a dárselo a torterra, defensa especial, mineral crocante, atributos vegetales o rocosos, objetos clave, vamos a ordenar esto, a cierto pokémon. ¿Y esto qué? Uy. ¿Esto qué es? Ah, poemas. Los poemitas. Bueno, es que también tengo que ir por ahí. Es que tengo demasiado pendiente. Uh, mira dónde está la senda... La... La espacio temporal rota. Ahí vamos... A matarle... A este... Y acabamos con todos los Magikart. Ya. Creo. Lo que hemos visto hasta ahora. Así que, perfecto. Este que siga cogiendo amistad. Qué mal no nos viene. Vale. ¿Tú quieres luchar? Pues luchemos, amigo. Luchemos. A ver, ultrapuño... Cuarto. Perfecto. Esto es lo que me gusta. Totapero. Te... Tan-tan-tan-tan Tan-tan-tan-tan-tan Tan-tan... ¿Qué tal me da? A ver Uf, uf Uf, uf Vamos a por golem Será nivel Sesenta y pico Si me aguanta Sesenta A ver si me aguanta ¿Lanzas llamas? ¿Cómo que lanzas llamas un golem, tío? Me aguanta bien esto A ver Un ultrapuño Pues mira Me ahorro Ya que tiene lanzallamas Pues digo Voy a matar Yo creo que lo tiene que aguantar Un ultrapuño Perfecto Y un ultrapuño fuerte También No hagas crítico Y perfecto Para capturar Pero ¿Cómo tiene lanzallamas Un golem? Tío En la vida he visto Un lanzallamas Un golem Con lanzallamas Vale Objetos varios Hay que revivir A este ¿Qué pasa de estar aquí Diez mil horas? ¿Qué pasa? Este ya puede evolucionar Uy, 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 uy Qué fácil, ¿no? Ni lo he tenido que usar Ni nada Subió de nivel Y ya está Bliszy Pues nada Ya tenemos a Bliszy O nada Otro registrito más En En la Pokédex Espectacular Oye, sin nada De esfuerzo Me estaba centrando En el Togepi Mira, tenemos aquí Una voluta No sé cuántas llevaré No debo de llevar muchas A ver No en esta zona Sino en general Eh Voy a gastar ya Los ultrapuños Y vamos a ver Si tengo algún Alguna valla Que tal Vamos a ver Vamos a ver Si tengo alguna Valla Eh Hierba regia Dar a los Pokémon Tipo pájaro Mira, vamos a gastar esto Eh Ataque especial Esto lo guardaré Omnolencia Umareda Establece la mitad De los PS Si se le da de comer También pueden lanzar Acerca Llaman la atención No tengo nada Que Que tal Vale Vamos a crear Revivir Solo puedo crear Uno Opción máxima es que Bueno Puedo crear una Vamos a crear Veintinueve Ultrabolas Vamos a hacer Seis Otras cuatro Y de esto Pues Uno Vale Vale No me va a enfrentar A más Graveler Ha desaparecido La Esta Espacio temporal Ya voy cogiendo Muchos materiales De Todo Pues Por razones Obvias ¿No? Mira Ahí tenemos Un Paquetito Geodule A ver Vamos a A que me den Las gracias Vamos a guardar Ya que Tenemos a Blissey Vamos a Ordenar Esto Ahí la madre Del cordero Eh ¿Qué va a hacer Yo? Vamos a ver La Pokédex Vamos a centrarnos En Alguno De los Pokémon Que vemos Por aquí Graveler Lo tengo Completado Geodude Completado Me faltan Zubat Necesito Capturados Durante el día Me falta Capturar Zubat O derrotados O evolucionados O tal Paras Me falta Grandes Capturados Vale Puedo Derrotar A Un par De ellos Más Y De eso De este También Me faltará Derrotar A muchos Magikarp Uh Magikarp Ah Porque me faltan Están en nivel 5 Necesito derrotar A 40 Que usen salpicadura A veces Que lo has alimentado Ejemplares Capturados Puedo capturar Alguno más Vale Vamos a intentar Eso Vamos a ir A A Pokémon Que vemos Mucho Y aparte Magikarp Porque Lo pidieron En una En una misión ¿No? Mira por aquí Me surgen Objetos ¿Qué hace La valla Lupu La valla Lupu Que acabo de Encontrar Restablece PP Vamos Vamos Pues perfecto Vamos A ir Siguiendo Tampoco Quiero Estar Aquí 10.000 Loras Subiendo Cañón Lítico Tío No me puedes Haber detectado Ya Vale Perfecto Pues ya lo tenemos Capturado Rotom 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 Tómalo Rotom Me recuerda Una lápida Vamos Rotom Por la cara Y 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 Rotom Como evoluciona Rotom No evoluciona En este juego Pero si Podría Meterse En Nuestro Móvil Arceus ¿No? Uf Aquí Algún No Vale Vamos a pasar Vamos a ver Vamos a ver Que me sale Aquí Nah Un burmy De mierda A ruedas Fuego Rotom Creo que no evoluciona No evoluciona Vale Infortunio Rueda Fuego Y vamos Me salta Un Revivir De estos Revivir Brote A ver A ver Que tenemos Por acá Acabo de ver A Voltor Acabo de ver A Voltor Le viene Capturit Interesante Voltori Sui Voltor Un Dominante Un Alfa De luz Rey No se aburren De poner Siempre Los mismos Pokémon Pues nada Ya tenemos A Voltor De Isui Claramente Me voy a tirar Ahí abajo Eh Como que No hace nada. Vale, me voy a tirar aquí. Hay un Gliscor. Robopass. Vale. Lo tenemos. ¡Eh! Estatua de Palkia. A ver, a ver, a ver. Mira lo que me he encontrado, sin querer. ¡Palkia y Dialga! Las estatuas de Palkia y Dialga. La Ruidosa y Cebo de Abas. Me dan un poquito igual. Esto sí. Vamos a matar a Sudogudo. Vamos a matar a Sudogudo. Me apetece. Sudogudo. Vale. Es que sé que... ¡Ay! ¿Y dónde está? El otro está ahí. Sé que hay que matarlos con tipo agua. Así que... Para completar la de Gliscor... Vamos a ver. ¡Ay, Gummi! Que solamente me escapaste. ¿Gibble? ¿Quién tenía un Gibble? Sudogudo... De tipo agua. Bounsely. Verus Armimético. Siempre le mato antes. Nizzle. Ligeros Capturados. Vale. Roserade. Gengar. Jan Mega. Acrobat. Gliscor. ¿Eh? No le... ¡Oh! ¡Ah! Gliscor. 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 De tipo agua. Movimientos Chimeco. Chimeco se llama este. Y... Gliscor. Capturados. Movimientos tipo hielo que no tengo. Vale. A ver. No estoy grabando. Entonces voy a dar una vueltecita. A completar cositas. Hay que ver qué más se cayó. Porque... Algo se ha caído por aquí cuando rompimos la caja y no hemos cogido. Ah, voy a dar ruidos. A mí me da igual. ¿Aquí hacia dónde vamos? Las celestiales... Es que... Tengo... Estas zonas realmente... Estas zonas realmente... Se viene. Se viene. Vamos a guardar. Por el que dirán. A ver si... Lo consigo. Agavite. Es Gavite. Y detrás está Gible. A ver. Le saco nivel. Pero es alfa. Vamos a hacerle un aguacola. Espero no matarle. Perfecto. Enfado. Enfado. Debería cambiar de Pokémon. Un... Un mordisco. Creo que sí. Un mordisco. Y le dejo en rojito. O un triturar. ¿Me la juego con triturar? Estilo fuerte. Me lo mata. Tierra viva. Me lo mata. Joder, macho. Y encima tipo fuerte. Un mordisco de... Torterra. Uf. Al palo. Uf. Al palo. Al palo. Uf. Al palo. Vamos. Gavite capturado. Claramente voy a coger esto. Que le den a... Estas bolitas. Claramente. Sabes. Es que... Venga. No sirve para... Para nada esto. Si se lo doy. Vamos a darse la torterra. Que sí que sube de nivel. Vamos a crear... Revivir. Eh... 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 Vale. Perfecto. Bueno, espera. Tengo... No tengo nada, ¿no? Ah, sí. Vale. Ahí se enfada. Nivel 22. Pues a capturarlo directamente. Una super y a ver. No creo que huya. Cerro temblor. Una ultra bola. Es que ya que tenemos ultra bolas, vamos a gastarlas. Vale. Perfecto. Perfecto. Oye, y... Dogepi... No quiere, ¿eh? Voy, macho. Qué burro soy. Claro que puedo ir por donde quiera, cuando quiera... y demás, ¿eh? ¿Dónde estamos en esta zona? Ya estamos en el risco. ¡El rey del mundo! Vale. Vamos a bajar por aquí. Bueno, este puedo acelerar o algo, ¿no? ¿Eso? ¿Eso? Vamos a bajar por aquí. Oye, macho. Mucho... Qué perro del infierno, ¿no? no me lo creo un magneson no lo quiero dejar un poquito más alto cuando vuelva vuelve ¿tío? ¿en serio? a ver que vuelva ¿me estás tomando el pelo? ya me da igual que Pokémon sea pero que combate aquí que gira en serio ninguna mira, vamos a ir ver alguna llamita por aquí volutas que se llaman voy a ir a por ella es ágil es ágil el este y otra ahí así que vamos a ir a por ella sí vamos a montarnos en este dime que está solo este Chimeco vamos a intentar capturarlo ya de primeras a ver a ver qué pasa me va a matar a Togepi nah se ha enfurecido ha huido jove macho Togepi ¿dónde estaba? ahí abajo vale vale yo yo el me va a matar me va a matar no 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 Cápturate, que te he pillado Me cago en todo lo cagable ¿Dónde estamos? Si vamos un poco por aquí, hay otras imágenes ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Esto qué es? ¿Dónde estamos? 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 ahí está muy lejos muy tarde, puede ser que muy tarde ahí puede ser que muy tarde ahí está girando otra vez tarde vamos macho oye macho oye macho, que pasada me cago en la amasalada voy a tener que crear de no tengo que no tengo no es que no tenga es que no me crea en el zurrón fuera 2, 2, 8 no me lo creo no me lo creo voy a gastar todas y no le voy a acertar ni una no me lo creo tío puntería pésima solo le he acertado una vamos magneson no tengo ni a magnemite y tengo a magneson vale vale es maligno lo intento capturar pero no te tengo ¿no? sí 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 lo tenía capturado que es bueno contra magneson para contra probopass samulot vamos a ver 73 no me lo puedo creer 73 si es tipo eléctrico tiene ataques tipo eléctrico giga impacto me lo mata no me lo mata no resisto vale otro más y lo derrotamos en mi vida en mi vida veré cosa igual tío se ha hecho qué pasada se ha hecho qué pasada tacho qué cosa ¿dónde estamos? ¿y esto? ¿de radiar al pitar eh oi 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 estos son los Pokémon que os decía yo antes el Cránidos y el Sheldon vale vamos a apuntar aquí como esto qué bien logrado está el juego tío Sheldon Sheldon está muy verde me fulmina pues nada voy a matarlo con Infernape Blissey me da un poquito igual la verdad ya lo tengo evolucionado piedra esfuerzo no sé por qué le he dado ahí piedra esfuerzo esto fuera todo hay llarados ahí piedra esfuerzo vamos a darle a PS y una de estas para este en Blissey me da igual la verdad nada mira una balutita vamos a darle 36 llevo 36 solo así y Tampoco quiero irme muy lejos, tío. He recorrido bastante. Puedo ir hacia aquí abajo y ya dejarlo visto. ¡Pero va! Sí, venga. Total, hasta la hora de comer. ¡Uf! Ir a un espacio temporal me cunde. Y ahora, hacia arriba. ¡Gracias! 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 No te ingreses ni a nadie! ¡Gracias! 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 puño, ¿ya le mataré? No, ni de broma. Joder macho. Vale, necesito que esté a tope. Mineral negro, pues mal no me viene mineral negro porque no sé lo que es. Así que esto... ¡Fuera! No, es que esto en algún momento me va a hacer falta. Tiro. Voy a tirar estas. No las uso. Piedra negra, que cualidad similar a los bordos muy afilados. Le encanta a cierto Pokémon. Vamos a curar. Esto se puede tirar. Vamos a curar a Brissi. No vaya a ser que me haga falta en medio de un combate. Y la lía. Y la Valla Cidra se la damos aquí. He gastado mucho ese. Vale. Vamos a por Sudogudo. Agua, cola. ¡Uf! Necesito... Pepe's. Vale. Perfecto. Y... me voy a ir a comer, chicos. Ya puede evolucionar. Vale. Ya tengo a Togepi. Evoluciona. Evolucionamos. Evolucionamos. Perfecto. Y lo voy a dejar... Luego me vuelvo a conectar, ¿vale? Como en... media horita, una horita. Algo así. Ya tengo a Togepi. Y... No tengo aquí la piedra. No apto. No, es que no es la piedra Alba. Es la piedra Día. Creo. Vale. Vamos a guardar... Y lo voy a dejar por aquí. Qué bien. Chicos, lo dejo por aquí.